que la portería vuelva a funcionar y tener posibilidades de poder traernos puntos, que es el deseo de todos. ¿Ha costado mucho olvidar el disgusto del otro día? ¿O no se ha olvidado? No, claro que no, y espero que esté muy presente. Y es algo que, visto después el partido, no solo te crea un sentimiento de frustración, sino que es una película que ya habíamos visto. El partido de Cangas es un calco, el partido de Cangas-Guadalajara, donde Guadalajara gana, es un calco a nuestro partido. El partido es el que sales, lo controlas, estás, lo tienes, pero que la intensidad no se mantiene hasta el final y no rematas. Y al final ellos son un equipo muy sólido, con gente muy competente y te crea muchos problemas. Y este partido lo habíamos visto, lo habíamos recreado, lo habíamos advertido y, sin embargo, lo hemos perdido. Con lo cual espero que eso esté muy presente, porque es algo que nos ha hecho muchísimo daño. Hablas del rival, ¿puede ser que sea el momento no obstante de ganarlo en su campo? Ojalá, con esa intención vamos, claro que sí. Por supuesto que es un equipo muy sólido, muy duro, pero también es un equipo al que, por ejemplo, ya hemos ganado allí. Con este equipo hemos sabido ganar otra plantilla, otro, evidentemente, otros compañeros, otras, yo creo que otra calidad, a lo mejor de equipo. Pero, bueno, tiene que ser el momento, nosotros esperamos que sea el momento. Nosotros no podemos esperar ni especular con nada, vamos a lograr un año a ganar. Quizá cuando tú analizas la... o mismamente si nosotros hubiésemos ganado el domingo, a lo mejor este partido lo hubieses visto de otra manera, lo planteas de otra manera, con otras personas, pero nosotros ya no tenemos capacidad de maniobra, tenemos que pisar a fondo el pie y hasta donde lleguemos. Todos los que estaban, dices. Sí, los mismos. Los mismos. Estabas enfadado, muy enfadado el otro día, en la rueda de prensa. ¿Cómo ha sido la semana? Bueno, sí, estaba muy enfadado. Muy enfadado porque... bueno, porque es algo que no puede pasar. Yo creo que no. Es algo que no había pasado durante el año y que no debe pasar y no puede pasar. Y creo que no hemos sabido valorar en su justa medida lo que suponía ese partido para nosotros. Incluido yo, quiero decir, en ese sentido. Y he salido muy, muy enfadado. La semana ha sido dura, claro que sí. Empezando con un buen vídeo de rectificación, de corrección. Y ya a partir de ahí, pues una semana dura, claro que sí. Pero esto del deporte, para bien y para mal, vive desde el presente. Y mañana tenemos otro partido en el que nos jugamos mucho. Y es verdad que tenemos tres partidos en casa que para nosotros son fundamentales. Pero nosotros no podemos desdeñar nada de lo que nos caiga por el camino. Y mañana tenemos que intentar ganar. Gracias.